Si las luces se apagan como una estrella brilla Juro que la he visto antes, la conozco sin duda Si supe la música, todavía puedo escuchar Su voz abierta, y siento que ya no es mi reina Conozco sin duda Más cerca, más cerca Y ya no me puedo contener Conozco sin duda Pa' cuando más Pa' cuando más Y ya no me puedo solterar Aunque no quiero escapar Pa' cuando más Pa' cuando más Pa' cuando más Pa' cuando más Yo la siento en mi piel Su sabor y mi témoin No más puse en el pasé No more like this, no more amor No more like this, no more like this, no more like this Más cerca Más cerca Más cerca Y ya no me puedo contener Conozco sin duda Pa' cuando más Pa' cuando más Pa' cuando más Pa' cuando más Y ya no me puedo contener Más cerca Más cerca